Abres los ojos y te encuentras con una sensación desagradable. Dolor de cabeza, boca seca, mucha sed. Seguro que estos síntomas te resultan familiares. Has sido víctima de la temible resaca. Anoche te pasaste bebiendo unas cuantas copas de más y hoy, al día siguiente, estás sufriendo las consecuencias. Hoy vamos a explicar con la ciencia en la mano si realmente es posible evitar la resaca. Si te gusta más el alpiste que a un periquito, quédate porque este nuevo episodio de Lo del Comer te va a interesar mucho. Seguro que te has despertado alguna vez después de una noche de fiesta con un dolor de cabeza infernal, náuseas y la sensación de que un camión te ha pasado por encima. ¡Felicidades! Has experimentado la temible resaca. La resaca es esa amiga inoportuna que aparece cuando menos la necesitas, arruinando tu día y recordándote que quizá te excediste un poquito la noche anterior. Pero, ¿qué es exactamente la resaca? Y lo más importante, ¿es posible evitarla por completo? En términos simples, la resaca es una conexión de síntomas desagradables que experimentamos después de beber demasiado alcohol. Y cuidado porque la resaca no es simplemente deshidratación, que es algo muy común, sino que hay mucho más detrás. El alcohol es un diurético, lo que significa que te hace orinar con más frecuencia. Además, esta deshidratación contribuye a síntomas como la sed, la sequedad bucal y el dolor de cabeza. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que la deshidratación no es la única culpable de la resaca, ya que incluso cuando se repone la hidratación, los síntomas de la resaca suelen persistir, es decir, no desaparecen por completo por mucha agua que bebas. Como decíamos, hay mucho más allá de la deshidratación. Resulta que la resaca es un proceso mucho más complejo que involucra a la inflamación y también la microbiota intestinal, este ecosistema de bacterias que viven en nuestro intestino. El alcohol, al ser metabolizado en nuestro hígado, produce sustancias tóxicas que desencadenan una respuesta inflamatoria en todo el cuerpo. Además, el alcohol daña el revestimiento del intestino, permitiendo que bacterias y toxinas entren en el torrente sanguíneo, lo que aumenta más la inflamación. Este proceso, conocido como endotoxemia, contribuye a los síntomas clásicos de la resaca como fatiga, náuseas y dolor muscular. Si bien la mayor parte de nosotros hemos experimentado ocasionalmente alguna resaca, las resacas frecuentes y severas pueden producir una señal de alerta. Algunos investigadores han encontrado una correlación entre la frecuencia de las resacas y la probabilidad de desarrollar problemas de salud en el futuro. Esto se debe a que la inflamación crónica provocada por las resacas repetidas puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes e incluso algunos tipos de cáncer. Además, las personas que experimentan resacas severas pueden ser más propensas a desarrollar trastornos con el alcohol. Y aquí viene la pregunta del millón. Aquí es donde todos nos frotamos las manos y ponemos atención al asunto. ¿Es posible realmente evitar la resaca? Pues siento decepcionarte porque la respuesta no es tan simple. Pero en general podemos afirmar que no existe una cura mágica contra la resaca. La única que hay es no beber alcohol. Si la noche anterior te debiste hasta el agua de los floreros, pues luego no quieras aquí que te solucione yo la vida. Haber bebido menos, ¿qué quieres que te cuente? Pero bueno, tampoco me canceléis ahora de repente. Ya que estáis aquí en este vídeo, vamos a comentar algunos consejos que pueden ayudar a minimizar esa resaca en el futuro. En primer lugar, es una muy buena idea beber mucha agua antes, durante y después de consumir alcohol para combatir esta deshidratación. También puede ser una buena idea, seguro que lo has escuchado, comer antes de beber. Es decir, que el alcohol no entre en el estómago vacío, ya que tener el estómago vacío puede acelerar la absorción del alcohol. Otro consejo muy importante, modera tu consumo. No te pases, tómate una cerveza, un cubata, lo que te guste, pero no llegues a ese punto de embriaguez que sabes que al día siguiente te va a dar dolor de cabeza y vas a estar todo el día tirado en el sofá como un perro. Ya que cuanto menos bebas, menos severos serán los síntomas. Creo que no es ningún misterio, todos sabemos que el alcohol no es bueno para la salud. Nos podemos engañar todo lo que queramos, pensando que el vino, la cerveza, bueno, que pueden ayudarnos a tal... No. El alcohol en cualquiera de las bebidas que lo contiene es un tóxico y sigue siéndolo, ya sea a mayor o a menor dosis. Obviamente, si tomas productos alcohólicos con menor alcohol, como cerveza o vino, pues no va a ser lo mismo que beber ron, ginebra o whisky. Hasta ahí todos llegamos. Pero eso no quiere decir que una cerveza sea saludable o que una copita de vino te vaya a ayudar a X cosas. Todo lleva alcohol, por lo tanto, todo es un tóxico. Simplemente cada persona debe saber cuál es su límite porque todos sabemos que también hay algunas variables, incluso genéticas, que pueden delimitar si tenemos más o menos tolerancia o predisposición a desarrollar esos problemas con el alcohol. Pero a partir de ahí debemos ser conscientes, no engañarnos. El alcohol es un tóxico, es malo para la salud y si eliges consumirlo, hazlo bajo tu propia responsabilidad. Y entre esta responsabilidad está el hecho de que al día siguiente es probable que tengas resaca si te pasas con esa dosis. Y por ir aproximándonos a la etapa final del vídeo, vamos a responder algunas dudas habituales que tienen que ver con la resaca. ¿El ejercicio es un amigo o enemigo para la resaca? Es decir, esto que está muy de moda entre los jovenzuelos que todos hemos hecho alguna vez, ¿no? De irnos a tomar ahí unas copichuelas y al día siguiente tienes un partido de pádel, te vas a jugar al fútbol y claro, cuando eres jovenzuelo pues puedes con todo y no pasa nada. Pero eso ya como lo hagas a partir de los 30 te aseguro que estás muerto en vida. Pues tenemos un estudio reciente que sugiere que la actividad física vigorosa podría estar relacionada con una menor probabilidad de experimentar resaca. Sin embargo, se necesita más investigación para confirmar estos hallazgos. No os pongáis como locos luego a levantar pesas después de salir por la noche de fiesta a la discoteca no va a ser que os dé un chungo y me echéis la culpa a mí. Y sigamos con otras preguntas frecuentes. ¿Los remedios caseros funcionan para mitigar los efectos de la resaca? Pues si bien algunos remedios caseros como el café o los alimentos grasos parece que pueden ayudar, lo cierto es que esto es más una cuestión individual de cómo le afecta a cada persona. Es decir, no hay una evidencia científica sólida que respalde que estos alimentos vayan a ayudarnos a mitigar la resaca. El café puede activarnos un poquito, hacer que estemos más despiertos, pero simplemente es como un parche, ¿no? No va a quitar realmente la resaca cuando la cafeína deje de hacer efecto vas a estar hecho un perro de nuevo. Y el tema de los alimentos grasos, ya os digo que no hay una evidencia como tal que lo respalde, pero sí que es cierto que cuando estamos con esa resaca parece que el cuerpo nos pide como alimentos así guarros, ¿no? Con grasa, que vayan cargados de sal, de azúcar. Esto creo que es más una cuestión del paladar de apetencia, porque cuando estamos en ese estado bajo de energía, por así decirlo, queremos meternos todo lo que podamos y más. Y realmente, pues, es interesante conocer estudios que nos analicen realmente si esto tiene alguna relación con la resaca y si puede ayudar a reducirla. ¿Y qué pasa con los productos comerciales, con estos medicamentos, entre muchas comillas, antiresaca? Pues que al igual que con los remedios caseros, la eficacia de los mismos no está científicamente probada. Hace muchos años recuerdo que analicé en sefifood.es, en mi blog antológico, ¿no? Este donde empezamos las andaduras de redes sociales a comunicar sobre ciencia, que analizaba algunos de estos remedios que eran venidos en un sobrecito, llevaba como una mezcla de vitaminas, de azúcar, que era como un producto en polvo que disolvías en agua y que te lo bebías y supuestamente te aliviaba la resaca. Pero eso no tenía ningún sentido, no había por dónde cogerlo. Otra pregunta interesante, diría que de las más interesantes, ¿por qué algunas personas tienen más resaca que otras? Esto realmente es muy sencillo de responder, ya que la susceptibilidad a la resaca pues varía según factores como la genética, la edad, el sexo, la propia tolerancia al alcohol, es decir, hay personas que toleran mejor el alcohol que otras, y también el estado de salud general. Y a modo conclusión, quiero señalar las siguientes cuestiones que seguro que os pueden interesar. Esto que quede muy claro, la resaca es un fenómeno complejo con multitud de factores involucrados, y aunque evitarla por completo pues puede resultar un desafío, sí que es interesante comprender sus causas y seguir los consejos mencionados para ayudar a minimizar esos efectos. Espero con este vídeo haberos ayudado aunque sea un poquito a ello. Recuerda que la moderación en el alcohol es clave si quieres evitar la resaca y si experimentas resacas muy frecuentes y severas, pues lo más probable es que sea hora de buscar ayuda de un profesional porque quizá tengas un problema bastante grave con el alcohol. También es importante mencionar que hay muchas personas que realmente tienen problemas con el alcohol y que no lo perciben o no lo identifican porque piensan que solo beben el fin de semana y luego el resto de la semana no toman nada y ya está. Pero sigue siendo una cantidad muy alta y una frecuencia bastante regular. Estar saliendo todos los fines de semana a ponerte ciego hasta las trancas no es la mejor de las ideas. No es lo mismo que tomarte una cerveza a la semana ni mucho menos. En conclusión, el alcohol es malo, es un tóxico. Si eliges consumirlo, ya sea como cerveza, como whisky, como vino tinto, hazlo con todas las consecuencias. Sé consciente de que obviamente cada bebida tiene diferentes grados alcohólicos y que no es lo mismo tomarte una cerveza que tomarte siete cubatas. Pero la información aquí la tienes y ahora con ella tú eres el responsable de hacer esas buenas elecciones saludables. Y sin más me despido. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo de los alimentos y especialista en nutrición y salud. Espero que este contenido os haya resultado de interés y os haya ayudado a aprender mucho más sobre la temible resaca. Nos vemos muy pronto con más.